Un domingo fue por cierto Bailaron, tomaron vino Levantaron cuatro muertos que ha matado Catarino Catarino y los surales Se agarraron a balazos Catarino echaba bala, los surales cañonazos Catarino les gustaba Dentro de un cerco de alambre Aquí estoy pa' que me coman Desgraciados muertos de hambre Catarino les decía Que bonitos arenales Para darme de balazos Con los menta, los rurales Catarino les gritaba Cuando iba de cuesta arriba Los bolazos que me peguen Me los juro con saliva Ya con esta y me despido Por esos caminos reales Aquí termina el corrido De Catarino y los surales 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 Gracias.